Urgente, urgente mi gente, miren acá en Chalatenango, aquí estamos en las vueltas antes de llegar a la vuelta un par de kilómetros, están reparando esta calle esta es buena noticia, que de ojos de agua conduce hacia Chalatenango el detalle es que aquí han hecho estos tremendos anjos y la gente está preocupada porque pues no se ve gente trabajando y pues miren la gente está preocupada que toda esa agua termine de botar esa calle y así como está este arreglo a medias aquí hay muchísimas otras bóvedas más abajo así que un llamado para el Ministerio de Obras Públicas que por favor hagan, terminen este asunto o que lo continúen porque lo que sí es un hecho es que en lugar de mejorar las cosas pues como que están empeorando, miren ahí, ese es el río Tamulasco, ese que pasa ahí, ese es Tamulasco viene de por ahí arriba y pues esta calle de aquí para abajo toda corre a la orilla de Tamulasco y pues ese es el miedo, ¿verdad? que el río se vaya a desbordar y pues acabe con la calle y se quede incomunicado lo que es todo el municipio de ojos de agua y sus alrededores se queden incomunicados debido a la calle esta que pues se puede destruir de una vez por todas miren, ahí empezaron a trabajar pero ahí se ha hecho tremenda posa, miren está bonito está para echar un chapuzón, una piscina aquí le han hecho un tipo retenedor, miren para que el agua no se vaya para allá pero el problema es que todo el agua viene de allá, miren del río, ahorita porque está pachito no hay mucha crecientada uy, aquí hasta miedo tengo, miren ahí está hondo eso, ve esto es preocupante sabemos que el gobierno de Bukele está trabajando, ¿verdad? pero el problema es que algunas empresas que contratan aquí insinúan, dice la gente a mí no me consta que la empresa que contrataron para que hiciera toda esta calle todo el circuito de la montañola pues como que se ha corrido, ¿verdad? como que cuando encuentran duro el hueso pues no le hacen mucha entrada y se van qué posadilla, güey bueno, y vamos llegando aquí, ¿verdad? a otro trabajo que está a medio hacer, miren qué vamos pasando miren, han desviado la calle porque pues el tramo está a medio hacer, como repito vamos a ver qué más encontramos aquí mi gente ahí está Tamulasco, miren aquí está Tamulasco están arreglando acá porque de allá pasa una quebrada, miren y eso es lo que tienen a medio hacer miren, miren tremenda bóveda, así están haciendo el problema es que mucho han tardado tienen como un año y pues aquí ustedes pueden observar que está a medio hacer y ahorita ya está viendo el invierno así que ahorita les va a cuaretear les va a tronar hasta más gastos van a hacer todavía el gobierno tiene que gastar más mira, ahí se nota que han raspado para desviar la calle, ven allí, ven y déjeme decirle que esta calle sí que da miedo está horrible esta calle y así ha pasado por añales y ahora que Ney Bukelele está arreglándola pues la gente se alegra pero el problema es que ahorita está preocupada por el invierno y miren, allá se puede ver otro otra bóveda, miren otra quebradita otra bóveda que están haciendo ahorita vamos a conducir hasta allá vamos, vamos aquí vamos llegando a otra bóveda vamos a ver cómo está la situación acá ya vamos camino hacia Chalatenango miren aquí, allá es donde va a pasar la calle y aquí es donde han desviado la calle por el momento y allá pasa Tamulasco miren ahí se ve, verdad bien dobles están haciendo eso con mucho hierro mucho cemento buenas fundaciones y toda la cosa pero pues el problema es que no trabajan pues eso es lo preocupante eso es lo que tiene la gente desconcertada por acá hay otro miren allí donde está la cinta amarilla van a arreglar también ahí allá se ve la arena y así está la calle la calle está la miedo déjenme decirle aquí sale más barato venir a pata aquí se llama el puente de Maca le dicen aquí aquí está bonito miren aquí también van a arreglar ahí se ve rojo ahí se ve rojo los motos pasan como si nada miren 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 que callecita aquí baila sin música el cliente han traído hay un montón de tubos pero la verdad que todavía no se sabe donde los van a colocar y ya tienen días de estar ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis y les voy a mostrar este lugar aquí se llama las minas señores las minas tal vez me escuchan el audio miren esta es la iglesia ven este lugar puro FMLN señores bueno al menos eso es el que reinaba ahora antes ahora pues como que ha cambiado un poco la mentalidad y si usted le pregunta porque le llaman las minas nomás hágase la idea y pregúntele por qué le dicen las minas verdad las minas se llama el caserillo para la guerra para la guerra le pusieron las minas aquí en tiempos de guerra y así le quedó porque toda la calle eran minas y todo el caserillo también todo el caserillo alrededor creen ustedes que los de FMLN le querían el bien a la gente que ponían minas no les importaba que allí perecieran niños adultos ancianos supuestamente para combatir al enemigo que en ese entonces pues eran el ejército pues si la gente inocente era la que se paraba allí pues todos los que trabajan en la agricultura y esos son los que morían o quedaban con las extremidades pues si se las perdían bueno bueno aquí ya llegamos a otra que está bien grande también otra bóveda esta ya está casi terminada miren que bachecitos han dejado aquí casi me como el volante no nadie ningún youtuber ha venido a este lado y esto aún es bonita es bonita nomás que la gente no viene ¿por qué? no a ver si se acaba el carro en una avenida ¿qué haga? no porque allá hay bonitas pozas en este tamulasco hay otras quebradas bonitas muchísimos bañarios allá por la laguna carrizal todo eso miren las casitas de adobes ni modo va a tocar que esperar a ver si pues si no se desbarranca la calle pues están trabajando pues el gobierno tiene la buena intención pero pues como que los trabajadores no vienen unos que no quieren no quieren trabajar y se presentan a trabajar ahí están otros tubos ve pero trabajan un ratito y trabajan uno y los demás están viendo sí por aquí está otro negocio vean otro hoyo otro hoyo que flinge miren miren que piscina se va a hacer ahí hay señores si agarramos tráfico miren ahí hay más tubos miren aquí hay otro hoyito ahorita lo vamos a ver miren ahí estoy yendo la calle la calle no me voy a bajar porque está serio y aquí hay otra construcción miren no sé que le acerque la gente perdón estaba entusiasmada pero el detalle es que porque ya se vino el invierno ya no les abunda no porque buen hierro si le han puesto buen cemento toda la cuestión así que una queja para mi querido Bukele dicen que la gente que está trabajando aquí en esa empresa vienen a trabajar pero solo vienen a devengar el salario verdad solo vienen a agarrar hacer el día y no trabajan y bueno mi gente así los dejo les dejo las imágenes así está la calle así se encuentra el proceso de pues sí de cómo van a construir esta carretera aquí pero la verdad que sí la gente está preocupada y el gobierno tiene la buena intención incluso hay una máquina miren pero va a salir más caro el caldo que los frijoles verdad les dejo las imágenes amigos que los Gracias.